Hola, bienvenidos a este nuevo programa de la UTM Radio de la Universidad Técnica de Manaví. En esta oportunidad estamos con el abogado Fernando Cedeño Riva de Meira, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nacido en Puerto Viejo, graduado del Colegio Vicente Rocapuerte de Guayaquil, obtuvo su título de abogado en la Universidad Eloy Alfaro de Manaví. Por varios años fue secretario general de la Universidad Técnica de Manaví. Fernando, ¿qué cambios ha visto desde el Puerto Viejo de su niñez hasta el actual? Muchos. Buenos días, Angelita, buenos días, Chibi y Radioescuchas de Radio de la Universidad Técnica de Manaví. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes esta mañana y reflexionando un poco lo que es Puerto Viejo. Recuerda, usted me traslada, los recuerdos de la niñez. Bueno, Puerto Viejo en esa época yo creo que era una ciudad más pequeña, una ciudad menos convulsionada, con menos cantidad de gente, con calles recién fragmentadas. Entonces, por lo tanto, era una ciudad muy hermosa, muy distinta a lo que es actualmente. Yo recuerdo que, por ejemplo, la ciudad como estructura urbana terminaba en los inicios de la Universidad Técnica de Manaví, por el lado de la calle Olmedo, Olmedo, hasta la, llegaba Máximo, creo que hasta la calle Pau de Emilio Macías. Entonces, a partir de ahí, realmente eran terrenos de la Universidad que no estaban urbanizados y que fue una pena mover que la ciudad haya perdido, que la universidad haya perdido estos importantes terrenos que pudieron haber servido actualmente para el subcrecimiento de su campo. de lo que fueron, en décadas anteriores, fueron dados a los empleados y docentes de la Universidad para que se urbanizaban. Fernando, Puerto Viejo obviamente ha crecido. ¿Ha crecido desordenadamente? Por supuesto, por supuesto. Porque Puerto Viejo es el ejemplo, desde el punto de vista urbanístico, de lo que no se debe hacer en una ciudad de... Si nos ponemos a reflexión, bueno, ha crecido desordenadamente, sin planificación, usted encuentra, por ejemplo, en lugares nuevos, con calles muy estrechas, con calles que en un lado son anchas, en otro lado son más costas, o sea, donde se ven con claridad los niveles de... de la falta de planificación. Por donde usted vive, Angelita, yo creo que hay un ejemplo vivo de lo que es la falta de planificación de Puerto Viejo, donde usted tiene una calle normal, grande, de lo que le decía, 12 metros, y cuando acuerda se toca con un embudo, con un callejón, que no permite la movilidad. Entonces, eso es la falta de planificación, falta de diseño urbanístico. Y hay algo grave, que la gente no lo dice, que es el crecimiento... Este crecimiento desordenado está llevando a que no estemos comiendo la tierra agrícola de Vallejo. O sea, el crecimiento en Puerto Viejo es tan grande, no hay un crecimiento... hay un crecimiento horizontal, no se propone un crecimiento vertical. Yo creo que, ahorita que ya no tenemos el aeropuerto, no tenemos el aeropuerto de Vallejo, no va a permitir tener un crecimiento vertical, que hay que promoverlo, porque al ritmo que vamos, nos estamos comiendo tierras agrícolas que pueden salir para que se vuelvan a la área. Son tierras que actualmente siempre han estado en producción, son tierras que permanentemente han mantenido la canasta básica de los portovejenses, y que es probablemente por el desacelerado crecimiento urbanístico, nos estamos quedando sin esas tierras. Fernando, ¿cuál ha sido el rol de Puerto Viejo como centro político y administrativo de la provincia de Vallejo? Bueno, yo creo que ese ha sido el rol, ¿no? El rol es precisamente ser la capital de provincia y por lo tanto centro político de la ciudad. Lo que la ciudad debe reflexionar mucho es cuál es su rol dentro de la economía. Porque dentro de la política, ya lo tenemos por ley, el derecho de ser capital de provincia, y de por sí se le asigna ese rol. El gran reto es qué es lo que se debe hacer con el rol dentro de la economía, qué papel dentro de la economía debe cumplir la ciudad. Y ese es un tema que también hay que reflexionar mucho, hay que debatir, pero con mucha seriedad, ¿no? Sin chauvinismo, sin exposiciones de penalistas, sin exposiciones a veces que nos contribuyen a tener un debate serio, un debate muy impuesto con contenido académico. En mi caso, no hay ciudad en el mundo que quiera salir adelante, que quiera progresar, sino que tiene definida o popularidad su rol dentro de la economía. Y eso es un tema que se ha hecho un falte. Y también un poco, debido a veces a vivir, en momentos que no necesariamente son verdades, pues juntas. Por ejemplo, el tema de la tenencia en la tierra en términos productivos, en Valle, en Río Fortuega, porque aquí nosotros no tenemos una gran propiedad sendaria, que tenemos poder forniciar desde la costa ecuatoriana. O aquí, entonces, la propiedad está concentrada en muchas más. Ojo, no estoy cuestionando ese hecho. Yo creo que eso es un poco positivo, porque permite, pero que solamente permite producir para la seguridad alimentaria, para el consumo, no para ningún cultivo extensivo que esté ligado a temas agroexportadores, etc. Entonces, esa es la primera limitante. Entonces, aquí no tenemos la gran propiedad sendaria, no tenemos ninguna trabajadora agrícola, como lo tenemos, por ejemplo, en provincias como El Loro, Río, tenemos bananeras, etc. Entonces, esto no permite tener... Y además hay un progresivo... Por un lado, el progresivo y acelerado crecimiento urbanístico entre centros urbanos, y dos, un empobrecimiento de los suelos. Son suelos que, por un mal manejo, por un almanejo de cuenca, hacen de que los suelos se vayan empobrecimiento, se vayan poniéndose a la obra, etc. Entonces, el mal uso de aguas subterráneas hace que esos suelos se vuelvan, los suelos habitosos, y no tan fértil como eran. Entonces, esas son realidades que Puerto Viejo les está sufriendo, y por lo tanto, hay que ver con claridad. Yo recuerdo, por ejemplo, la famosa iniciativa del parque industrial de Puerto Viejo, en un periodo de cobertura militar, donde hubieron aproximadamente tres o cuatro alcaldes de la ciudad. Pero fue ahí donde se comenzó a diseñar un Puerto Viejo diferente, y se creó la idea del parque industrial. Pero también tenemos que reflexionar por qué esa idea del parque industrial no prosperó. Yo creo que en la década de los 60, se creó dentro del pensamiento económico las teorías separinas, que eran modelos sustitutivos de importaciones, donde la idea era producir industria nacional en los países de América Latina. Pero esas ideas llegan tarde, o sea, cuando, desde que se concibe, desde que empiezan a implementarse, si no se las implementan inmediatamente, después se vuelven extemporáneas. Y eso yo creo que fue lo que pasó en Puerto Viejo. Cuando se quiso implementar estos modelos simplemente, la realidad en Ecuador, en América Latina, habían cambiado y esas teorías, esas oposiciones, ya habían sido superadas. Entonces, cuando usted ya quiere insertar, cuando usted quiere desarrollar estas ideas, simplemente ya es muy tarde, ¿no? Ya es muy tarde porque simplemente no se las implementó cuando tenía que abrirse la idea. Entonces, y así vemos, ¿por qué? Porque además todo no es un problema de ideas, es un problema de demanda y de realidades reales, que le permiten hacer. O sea, a mí no se me puede ocurrir volver de la noche a la mañana una suya industrial si no hay condiciones, si no hay inversionistas, si no hay condiciones para implementar eso. Entonces, las ideas no se deben hacer simplemente eso. Deben haber condiciones reales, tangibles, que permitan desarrollar esas ideas. Y otra de esas cosas es que existan gente dispuesta a invertir, gente dispuesta a hacerlo. Por ejemplo, y hay condiciones innatas. Por ejemplo, ¿por qué Manta ha desarrollado más Puerto Viejo? Porque Manta simplemente tiene unas condiciones que Puerto Viejo no ahora tiene. O sea, el hecho de tener un puerto, de tener salida del mar, etc. de por sí le da unas ventajas comparativas mejorables que no puede. Entonces, lo importante es analizar los temas, en este caso, de la ciudad de Puerto Viejo de manera global, de manera integral, integrados en lo que sería esta cuenca del río Puerto Viejo y integrado en la región en la que necesariamente debe estar en el puerto de Manta. Entonces, no podemos hacer un análisis aislado, exclusivamente centrado en lo que es la mayor urbana de Puerto Viejo si no entendemos su entorno. Fernando, hablando de Manta, con ciertos espacios públicos que no están en Puerto Viejo sino en Manta, ¿Porto Viejo ha perdido un poco su condición de capital? Yo creería que no. Yo creo que en Puerto Viejo lo que ha tenido es falta de clarificación que genera una serie de inconvenientes como es baja autoestima en la población, etc. pero yo avizoro un próspero por el río, porque el desarrollo también trae problemas. Por ejemplo, el puerto viejo no tiene los niveles de inseguridad que tiene Manta. Pese a todo, hay problemas de inseguridad y hay problemas que generan, pero el tema de la inseguridad es un tema grande que soportan todas las urbes del Ecuador, pero el puerto viejo no tiene los niveles tan altos como Manta. Nosotros no tenemos el tema del narcotráfico, por ejemplo, un poco en ese submundo de las ciudades donde sí lo tiene nuestra hermana ciudad de Manta. Fernando, usted hablaba de una baja autoestima de parte del ciudadano de Puerto Viejo. ¿Cuáles serían las razones para que el ciudadano mantenga o quizá ahorita ya comience a salir de esa etapa? El problema es cuando se pierden esperanzas, cuando se ve que nada cambia, cuando veo una ciudad que desde el común de la gente en su consciente vemos un retroceso, simplemente hay un desinterés, un importismo, la gente no cuida, entonces tenemos que recuperar valores, tenemos que recuperar las personas, los habitantes de Puerto Viejo empiecen a valorar lo que tenemos, empezamos a respetar los espacios públicos. El respetar del espacio público implica una nueva cultura. Y eso a veces no son casuales porque el crecimiento de la ciudad en los últimos 30 años o 40 años fue tan acelerado. Les pongo el ejemplo, imagínense si vemos los datos de crecimiento poblacional de Puerto Viejo, por ejemplo en la década del 50, en el censo de 1950, Puerto Viejo tenía 17 mil habitantes, o sea del 50 para acá el crecimiento ha sido tremendamente brutal. Y eso no solamente es en temas de servicio, es un tema que al final del día, por eso los problemas de la ciudad han sido temas ligados al servicio, porque llegó tanta cantidad de personas, principalmente del Campo Maravina, a una ciudad, entonces eso generó que la ciudad no estaba preparada para eso, por eso ocuparon las partes altas de la ciudad, porque es un tema de discriminación, las partes altas de las colinas que nunca debieron haber sido topadas, no, simplemente fueron llenadas por pobladores, por falta de planificación, por desorden en el uso del manejo del suelo, que provocó que tengamos una serie de problemas graves. Yo siempre pongo un ejemplo en el caso de la Universidad, la Universidad es el ejemplo vivo de lo que se debe hacer en el manejo de las colinas. Yo he trabajado muchos años en esta Universidad y recuerdo cuando llueve, en pleno invierno, y invito a los puertovejenses, cada vez que lluevan vengan a la Universidad y va a ver que lo que baja de las colinas es solamente agua, agua, que aquí no hay lodo, en la Universidad después de un aguacero, que va a estar en plenas faldas del cerro, simplemente lo que baja es lodo, perdón, es agua, no lodo. ¿Por qué? Porque las colinas no han sido deforestadas, están en bosque primario, están los seibos, ahí que se ven. Entonces, todas estas situaciones fueron desembocando en que la gente que viene del campo traiga sus modos de comportamiento rurales a un centro urbano. Y hay algo que yo denomino, no existe en una cultura urbana en el campo. Yo pongo un ejemplo que puede ser muy trivial, pero cuando... Porque este es un tema que a mí me apasiona, me gusta y ahí quiero reflexionar mucho sobre el tema del desarrollo de la ciudad. Si yo en el campo me como una fruta, me como un guineo y después con el desecho, con la cáscara simplemente lo tiro donde me lo estoy comiendo en el campo, simplemente no pasa nada. Eso no es desecho, eso no es basura. ¿Por qué? Porque esa cáscara simplemente va a llegar al piso, va a llegar al suelo, se va a descomponer y simplemente va a servir de agorno a ese suelo, a esa tierra. Pero es el mismo hecho. Se no cobe el animal que tengo. O se cobe el animal que pasa. O sea, simplemente contribuir. Pero es el mismo hecho. Si yo lo hago en la ciudad, simplemente es un hecho contaminante, un hecho urbano que contamina, es una cosa que atenta no solamente al animal, al desaseo, etc. Porque no va a aparecer un animal de la ruralidad, sino que van a aparecer plagas domésticas, plagas urbanas como las ratas. Entonces, que este genera otro tipo de problemas. Entonces, por lo tanto, hay que trabajar mucho en el cambio de comportamiento cultural de los habitantes de la ciudad. Que nosotros tengamos amor a la ciudad implica no solamente pagar los impuestos prediales de manera seria y responsable, cumplir con mis obligaciones que tengo como habitante y como ciudadano de mi localidad, sino también respetar la ciudad y respetar al otro. Por ejemplo, ¿cómo es posible? Porque igual de ofensivo es los comportamientos individuales que tienen ciertas personas. Por ejemplo, de escuchar música. En los barrios nuestros es muy común, es muy común que el fin de semana el señor que se acabó de comprar el mejor aparato de sonido lo saque simplemente a escuchar música con todo el barrio. Está bien, eso lo hicimos porque se genera una interacción de hermandad pero no necesariamente todos los habitantes quieren escuchar la música que al señor les gusta, ¿no? Y al final con columbios muy altos y lo peor es que hay personas que como empiecen a tomarse su licorcito de pronto se les ocurre repetir la misma canción sin verla. Entonces imagínense, usted quiere dormir, quiere esto y encuentra a su vecino. Entonces son cosas que atentan contra la convivencia normal que toda urbe debe tenerla. Las urbes dan una nueva forma de vivir en sociedad y implica el respetar al otro. Debemos ser más tolerantes, más respetuosos y a veces hay personas que no impriman con esas cosas básicas de convivencia que toda urbe tiene en cualquier parte del mundo. Esa migración del campo a ciudad, ¿por qué se da precisamente? ¿Será por la falta de oportunidades en el campo, por la falta de educación, de servicios básicos o hay otra razón fundamental para que haya migrado la gente del campo a la ciudad? Bueno, en eso ya los sociólogos han teorizado mucho. Hay muchas explicaciones sobre eso. Una son, en el caso concreto de Manaví, fueron los niveles de sequía que sufrió la provincia en décadas anteriores. ¿Por qué? Porque la provincia de Manaví tiene características. Porque nosotros no es que recibimos una migración grande, masiva, de otros lados del país. Como se encuentra, por ejemplo, en la Amazonía. Usted va a sucumbir o encuentra los Andes, así que la principal ciudad se llama Nueva Loja. Entonces, en la que recibieron de otras provincias a colonizar, a vivir en otros lados. Bueno, en Guayaquil, creo que es el ejemplo claro de las migraciones internas del país masiva. Dice que Guayaquil es la ciudad más poblada de Manaví. Entonces, porque hay barrios enteros que Manaví está viviendo en... No, no. Nosotros recibimos una migración interna. Una migración de la propia provincia, de manera masiva, a la ciudad de Porto Viejo. Pero, principalmente, de los cantones más cercanos, de la zona de Santana. Tampoco no es que gente del Carmen se vino a vivir a Porto Viejo para migrar, ¿no? Simplemente llegaron de los sectores circundantes, por los cantones circundantes de la ciudad. Simplemente porque la provincia de Manaví tiene características muy claras. Somos la única provincia que no tiene ríos de hielo. Por lo tanto, el agua es un recurso bastante escaso. Y por eso es que se implementa en las décadas, a partir del 70, a fines del 60 y al inicio del 70, por ejemplo, los proyectos hidroeléctricos, embalses como Posahonda, posteriormente en la década de los 80, Esperanza, etc. Que bastante ha logrado solucionar el tema del agua. Pero el tema del agua fue una de las principales fuentes que provocó esta migración. Y dos, también el deseo de que los campos por el Estado, la parte rural siempre fue olvidada. El Estado como Estado, cuando digo Estado me refiero a los servicios que el Estado debe brindar. Simplemente en las partes rurales no existía. No existía presencia de ese Estado y eso lo que provoca es que la gente busque una mejor educación para sus hijos. En otros sitios, escuelas, porque las escuelas rurales hasta no hace mucho eran muy precarias. Entonces, todas estas condiciones permitieron que los habitantes emigren del campo a la ciudad. Y podemos teorizar, podemos analizar otra serie de razones, viendo particularidades, los modelos concentradores. Por eso usted ve actualmente que la población en el Ecuador está concentrada en el Ecuador. En cuanto a las diferencias de las nuevas relaciones, en las décadas interiores que era de la vez. Los campos estaban más poblados, en la parte rural. Pero ahora eso se ha invertido, entonces hay que hacer todo un análisis con mayor detalle, con mayor profundidad y con mucha rigurosidad académica analizando estos temas. Fernando, Porto Viejo ha vivido momentos de mucha desidia municipal ¿se encamina a un nuevo, se encamina a un cambio, se encamina a un resurgimiento en estos momentos? ¿Cómo ve usted? Bueno, yo lo veo con mucho optimismo yo de por sí, en algunas cosas en mi vida, a veces soy muy pesimista pero en cuestiones de proyección, en cuestiones del desarrollo de la ciudad yo en eso soy muy útil uno, porque este es un tema que siempre me ha preocupado yo creo conocer la realidad de la ciudad porque toda mi vida he vivido en Porto Viejo y espero morir acá entonces, pese a tener a veces trabajo fuera o funciones fuera pero, de hecho, yo trabajo fuera pero vivo en Porto Viejo entonces, yo visoro un muy buen porvenir no siempre se hace lo que uno cree que es lo más correcto pero, pese a eso, aquí no estamos para imponer mi criterio para imponer mi idea sino realmente valorar lo que se está haciendo y yo veo que la actual administración municipal está preocupada por mejorar las cosas puede que yo no esté al 100% creyendo que eso sea lo más correcto pero yo creo que están haciendo las cosas bien y eso es importante porque también uno debe partir del reconocimiento de lo que el otro hace y a veces los niveles de mediocridad y de egoísmo no nos hacen reconocer lo que el otro está haciendo entonces, a veces en Porto Viejo sucede mucho estas cosas y yo siempre critico aquí hay grupos de ciudadanos que no va a gastar acto porque no lo organizo yo pero cuando lo organizo yo, eso sí es bueno y simplemente, entonces no hay valorar no hay ese desprendimiento humano de reconocer lo que el otro está haciendo bien entonces, yo personalmente por conficción, por principio yo creo que está en la instrucción está tratando de hacer cosas bien y en eso hay que apoyarlo en eso hay que unir fuerzas no hay que quedarse mucho en el cuestionamiento porque a veces nos quedamos mucho en el cuestionar no, como no hacen lo que yo creo que es importante simplemente es malo pero el desarrollo de la ciudad es un tema global por ejemplo, yo me parece bien que se reclame por el teatro yo creo que el teatro yo siempre que defiendo y me ha tocado defender el tema del teatro en otros espacios fuera de la ciudad digo, ¿cómo tú te explicas que para un grupo importante de ciudadanos unas reivindicaciones básicas de la ciudad sea una cuestión intangible que entra en el terreno de lo cultural sea eso entonces, eso es porque existe una ciudadanía que demanda ese tipo de aspiraciones de carácter cultural que la ciudad la tiene ¿por qué? porque es una ciudad muy antigua es una ciudad con larga tradición cultural y por lo tanto el tema del teatro se convierte en un tema puntual en un tema de reivindicación pero en eso hay que seguir reclamando ¿por qué? pero no significa que por eso porque no más en el teatro simplemente la administración está haciendo malas cosas y yo creo que eso sería extremadamente injusto analizar las cosas con blanco y negro claro es uno de los problemas fundamentales respecto al uno de los problemas fundamentales respecto a la construcción del teatro del espacio que alberga las manifestaciones artísticas que se dan en Puerto Viejo y en Maravilla fue que el alcalde en un momento determinado dijo que no había necesidad de hacer el teatro porque no había actores entonces toda esa masa de actores y de artistas en Puerto Viejo definitivamente se volcaron a las calles a decir actores si estamos acá o sea actores hay definitivamente entonces le pregunto una cosa Fernando ¿cómo ve usted el desarrollo cultural en Puerto Viejo? es interesantísimo pese a todo por eso yo decía antes el tema de la autoestima tiene sus demoles pese a todos los momentos de mayores niveles de crisis etcétera siempre ha habido una expresión cultural en cierre con las diversas formas con los diversos matices con unos que uno puede cuestionar con otras acciones que uno considera importantes pero siempre ¿por qué? porque el tema cultural en general no solamente el tema teatral sino que el jardín como tal está ligado mucho al tema de los jóvenes y los jóvenes de por sí no solamente que son jóvenes que ya de por sí es una gran ventaja sino que son creativos son gente preocupada por hacer algo por ser inquieto por mejorar por superarse por ser cada vez mejor y apostar por eso pese a todos los momentos de mayores niveles de crisis siempre ha existido una no movimiento porque yo creo que sería muy pretencioso pero siempre ha habido un grupo de ciudadanos generaciones volcadas al tema del desarrollo cultural en todas sus expresiones siempre ¿por qué? porque está ligado al tema claro hay otros que ya con su edad etcétera pero igualmente lo ha habido entonces la ciudad es una ciudad muy dinámica muy activa como por ejemplo ¿cómo es posible que usted se explique el hecho de la cantidad de grupos musicales que existen en Porto Viejo? de diferentes géneros entre esos los mayoritarios podrían decir el rock en Porto Viejo tanto es así que hay una expresión que a mí me gusta mucho y un sticker que es Porto Viejo Rock City yo no soy aficionado al rock yo vengo de una generación que no soy no me gusta la música anglos pero 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 la respeto respeto mucho y veo con mucho entusiasmo y con mucho respeto esas expresiones de ver todas unas mujeres tú te dirás además el rock no es uno solo no es como uno cree que el rock es toda música fuerte en inglés no el rock tiene un montón variantes un montón de expresiones y todas esas variantes y todas esas expresiones están expresadas en un montón de grupos que existen en Porto Viejo unos de excelente calidad otros menos etcétera por eso veíamos como hay una juventud motivada el mismo hecho a veces de permanecer aislado hace de que la gente nos revelemos y tengamos unos procesos de identidad por ejemplo Loja le pongo el ejemplo de Loja salud salud si vemos el mapa Loja es una ciudad aislada una ciudad que queda dentro del sistema este bipolar que existe en el Ecuador en Quito y Huequil está alejado de los dos centros y franqueado por geográficamente aislado pero sus habitantes siempre han salido adelante tuvieron universidad mucho antes que nosotros yo creo que a veces el aislar de los polos te hace tener mayor equivalencia identidad y no hay provincia que tenga más identidad que en los años y en el caso nuestro otros con la vida ¿por qué? porque precisamente hemos sido aislados hemos sido marginados por los polos de desarrollo que en el Ecuador no existían pues por suerte esta realidad está cambiando tenemos un Ecuador más equilibrado un Ecuador más menos discriminado me refiero en función de la inversión pública porque antes la inversión pública se concentraba en pocos repares entonces ahora hay un crecimiento más hay una misión más integral de país y por lo tanto todo el país y todas las regiones están recibiendo obra pública están recibiendo inversión pública que ya es bastante ¿no? Fernando las manifestaciones culturales que se han desarrollado en la ciudad de Puerto Rico ¿han incidido en la ciudad de Puerto Rico? por supuesto por supuesto no como uno quisiera ¿no? por suerte decía el 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 hace que ese movimiento tenga una gran incidencia en la colectividad en la ciudadanía lo que existe en Puerto Viejo básicamente son expresiones por ejemplo casi no hay desarrollo de las artes clásicas son concentradas en el mundo sí son muy pocos universitaria crea una formación sistemática permanente porque no usted no es músico que solamente le enseñen a que aprenda usted unos cuantos acordes de guitarra y con esos acordes ya aprendió a tocar y ya es un músico la música como todas las acciones artísticas y formativas está ligada a la formación está ligada a la que sea un proceso sistemático que sea permanente que sea un espacio permanente porque una parte de las de esto es nato es la formación la gente que tiene un oído musical muy desarrollado para ellos es más fácil tocar cualquier instrumento porque nacieron con esas habilidades pero sin formación sin teoría sin no sirve de nada ese talento igualmente usted le puede dar a una persona formación pero si no tiene talento simplemente no va a trascender entonces ¿quiénes trascienden? los que tienen esas cualidades y eso es en todas las acciones de la vida el futbolista igual por más técnica que usted le enseña un futbolista si no tiene esas capacidades por eso existen personas que se convierten en estrella o se convierten en grandes figuras como el caso de Messi yo tampoco sé mucho del fútbol pero he aprendido mucho con el ingeniero Vicente Vélez que es un experto en temas futbolísticos entonces él me ha explicado de ver las cualidades por ejemplo de Messi que es una persona pesa su contextura física pesa su corte tiene esas habilidades innatas que le permite ser lo que es entonces eso hay que ponerle mucho hincapié en el caso de uno puede tener muchas ideas pero a veces lo importante es que yo siempre digo las cosas deben hacerse donde sea como sea pero que se las hagan lo peor a veces es poner obstáculos per se antes que una idea que es el teatro a mí me da mucha pena una idea incluso en la que el Estado puso un determinado dinero el Ministerio de Cultura puso en la que supuestamente había un proyecto pero por celos por mezquindades humanas no se concretaron entonces esas cosas son declaradas al final del día podemos discutir lo perfecto enemigo es lo bueno Angelique puedo yo ser muy responsable cuando digo lo importante es que se haga pero que se haga lo ideal es que se haga bien que se planifique bien pero que se haga bien pero al final del día si nos ponemos con demasiados niveles de rigurosidad de quisquillosidad no simplemente no vamos a hacer nada o sea como es posible que habiendo unos proyectos habiendo un lugar determinado simplemente llegó un alcalde y dijo no, ese lugar no me parece pero se va a hacer en otro lado y al final no se hizo ninguno ni en otro lado pasó el tiempo se ocupó ese dinero en otras necesidades que tiene el país y simplemente no se hizo el resultado es que seguimos aspirando seguimos deseando tener un centro como lo tiene otros lugares del país yo por razones de mi trabajo me toca recorrer el Ecuador y cuando yo me encuentro con cosas y yo digo siento una envidia sana a ver si alguien me dice no existe envidia sana no existe envidia sana no, entonces bueno siento envidia cuando veo que otras provincias otras ciudades tienen unas cosas aunque pequeñas otras grandes otras más formidables más esposas tienen un espacio donde los jóvenes los creadores los artistas puedan estar yo soy yo soy de la idea de que lo mejor no es un tema para mi lo ideal ojo no me hagan mucho caso porque de pronto alguien dice no Fernando o sea ello piensa esto por lo tanto debemos tratar de hacer eso no no porque este es un sueño y los sueños no siempre se hacen realidades ¿qué es lo que debe existir en portugués? es un gran centro un centro donde exista un teatro como un lugar grande de unas 600 o 700 personas de capacidad pero a la vez existan varias salas varias salas para diferentes cuestiones por ejemplo no solamente para artes escénicas sino para presentaciones de orquesta sinfónica bueno este gran teatro debe ser ¿qué caracteriza un buen teatro? es su escenario o sea el gran teatro es el que tiene un escenario grande un escenario grande su altura alta entonces hay una serie que para poder poner las condiciones que pues las condiciones de luminosidad y ahorita hay mucho desarrollo tecnológico puesto en esto pero deben tener con alturas apropiadas para poder colgar cosas para incluso presentaciones de otro tipo de circos etcétera a su interior o sea debe ser y simplemente lo que uno hace es de acuerdo a las funciones con telones anchica o adelanta pero en sí esas son oportunidades entonces usted no puede pretender construir una cosa muy bonita pensado desde la butaca y no pensado desde el escenario entonces tiene que ver todo y en eso deben intervenir los artistas todo el mundo en función de lo que uno ha visto de lo que uno ve en otro lado cuando ve entonces debe haber un gran teatro con todas estas facilidades pero así realmente debe haber una serie de salas entre esas salas deben haber incluso salas de exposiciones salas de exposiciones donde pueden haber exposiciones de diferentes tipos de fotografías de cultura etcétera donde la gente puede pero a la vez también deben haber salas salas de taller salas de taller salas de taller donde se puedan formar ellos se puedan practicar y no necesariamente ahí necesita que haya butacas simplemente hay un lugar condicionado para la formación para la práctica para el ensayo por lo tanto eso debe hacerse entonces lo mejor es que todo esto esté concentrado en un solo sitio sería lo ideal pero no necesariamente eso porque usted puede pronto hacer los ensayos en otras condiciones y este gran centro de actividades sea uno solo pero con esa incluso yo creería que lugar no tenemos yo personalmente apostaría que sea en un antiguo aeropuerto o sea en la parte en la cabecera en la cabecera cerca de la laguna de oxidación yo creo que es el lugar ideal porque usted no necesita vulnerar y alterar el el aeropuerto como tal por ejemplo lo peor que le pueden hacer al aeropuerto es hacer una vía que cruce el aeropuerto o sea si hay hay que hacerlo al vía ojo porque usted tiene que unir esas dos partes de la ciudad pero yo lo haría de manera sustentable para no alterar para hacer este gran parque de recreación hermoso un sitio donde todos los habitantes podamos ir a jugar un parque muy activo pero en la cabecera había este gran centro cultural donde debería estar una escultura muy bonita tal vez de alfaro que sea el lugar que esté en la cabecera o sea un centro cuando uno ve otros lugares del país encuentran este tipo de cuestiones y es facilito porque ahí usted tiene vía de acceso uno de los uno de los objetivos al proponer la construcción del teatro en el centro de Puerto Viejo era justamente que reactive nuevamente a Puerto Viejo central que reactive ese centro de Puerto Viejo de manera económica incluso si nosotros nos acordamos cuando había el cine Victoria o el cine central Puerto Viejo era nocturno y Puerto Viejo nocturno estaba hasta la una de la mañana generando ventas generando movimiento de gente y uno de los propósitos para hacer justamente ese gran centro cultural dentro del centro de la ciudad era reactivar a Puerto Viejo volver a Puerto Viejo nocturno en el centro el centro de Puerto Viejo muere a las 7 de la noche a ver es que el tema a ver si tenemos tiempo porque yo estoy aquí con ah no lo que veo ahí lo veo medio inquieto y ya ustedes me están picando y cuando se ya aguante si hay un problema en vivo después pero ya permiso para continuar a ver usted ha topado temas muy interesantes a ver las ciudades en este modelo de sectorización de ciudades hacen que los centros históricos de las ciudades vayan empobreciéndose vayan tuburizándose ¿por qué? porque simplemente siempre hay un polo en el desarrollo de la ciudad que el crecimiento y el desarrollo se va para allá y esto incluso es una cuestión que se llama el norte es pobre y el sur perdón el sur es pobre y el norte es la zona más bollante más bonita de la ciudad no eso sucede en todas las plataformas porque simplemente un modelo simplemente de sectores o sea el centro los parques comerciales acá la zona industrial acá etc entonces ese esquema de ciudad es un esquema que ha entrado en crisis porque produce inequidades produce desproporcionalidades hay una nueva teoría en términos urbanos que se llama crear siempre nuevas centralidades crear un centro mientras la ciudad donde todos los espacios nuevos tengan todos los servicios que la ciudad demanda entonces el tema de los centros históricos le llamo así porque ese es el término que se usa en las nuevas ciudades es una lucha permanente con el desarrollo por eso debe haber políticas de desarrollo local que evite eso ¿cómo usted evita eso? volviendo en primer lugar los centros históricos en un sitio espino no sitios que tengan vida una parte del guía ¿qué sucede por ejemplo ahorita en el centro histórico de Quito? el centro histórico de Quito está muy bien cuidado el tema del mercado informal fue solucionado etcétera hay una serie de logros el tema de la seguridad está yo creo un gran porcentaje sorprendente puede caminar por el centro histórico hasta tarde de la noche sin ningún tipo de inconveniente no hasta tan tarde porque no sé saber lo que va a pasar en la otra lugar pero como usted y yo no somos personas noctámbulos entonces es muy probable que nosotros estemos tarde de la noche y sea una cuestión veamos normal pero ¿qué se está haciendo? ¿qué sucede por ejemplo en el centro histórico de Quito que nadie vive en el centro histórico por ejemplo tengo una ciudad que se llenó de oficinas de museos de esto pero ya las familias tradicionales que eran dueños de esa casa siempre les dejó bien pues ahorita hay un programa que me parece interesante hecho por el Estado por el Ministerio de la Vivienda que es comprar que es comprar estas casas y darlos a grupos inmobiliarios para que para que la gente viva entonces forma de incentivar mejores costes etcétera entonces eso hay que hacer entonces el problema del centro histórico en el caso del centro de Porto Viejo es un problema aislado ¿cómo usted no vive la misa más? por ejemplo que el comercio de Porto Viejo abra hasta más tarde yo recuerdo no es que significa que yo sea viejo pero yo recuerdo que cuando yo era niño que yo vivía en el centro de Porto Viejo y el comercio estaba abierto aproximadamente hasta las 8 de la noche entonces eso de por sí a una ciudad le da bien claro pero si usted tiene un comercio que era siempre la tarde sierra simplemente lo que hace es que ahí murió la ciudad entonces yo estaba en ciudades como Pastaza en Puyo en la provincia de Pastaza la ciudad de Puyo usted va al Puyo en Gerita usted encuentra el comercio casi abierto hasta las 11 de la noche o sea ve una ciudad viva una ciudad dinámica uno porque ahí tiene solucionado el tema de la seguridad que es una cuestión importante de hacerlo y eso para no poner otro ejemplo yo una vez tuve lo que tenía que conocer por ejemplo Zacatecas en México Zacatecas es una ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad fue el centro de minero de plata en la época la colonia una ciudad muy bonita muy hermosa pero su comercio por ejemplo las actividades en sí el comercio empieza a abrir a partir de las 10 de la mañana y adelante pues por lo tanto se extiende hacen recesos al mediodía etcétera pero usted encuentra 9 de la noche el comercio en mi vida usted ve una ciudad dinámica entonces por lo tanto y también implica que usted tenga buenos lugares que usted vaya a encontrar una buena cafetería donde usted puede tomar un café a compartir con los medios un buen bar pero no usted ve que todos los bares y todas las cosas están puestas en una zona de la ciudad y eran zonas que antes era residencial y que todo el mundo tuvo que salir por ejemplo lo que es la avenida Maraví simplemente porque ya se vuelve insufrible pero si usted crea un buen manejo del uso racional del espacio público del suelo usted sin afectar la tranquilidad sin afectar usted puede estimular eso no es posible que todos los bares por ejemplo estén en una zona de la ciudad usted puede poner pero si claro significa que sea un lugar bonito que yo priorice ah no en vez de irme a la avenida Maraví no tengo donde estacionarme no tengo esto y pronto me puedo ir a un bar en el centro que me brinde las condiciones de ser un lugar confortable de que haya buena música música en vivo etcétera y yo pueda ir pero me tiene que hacer globalmente y no necesariamente el teatro ¿por qué? porque el teatro como teatro necesita mucho espacio de parqueo necesita mucho espacio entonces y al final el centro si es atomizado y no solamente usted puede tener el teatro por lo bien pero no significa pero no de noche Fernando pero no de noche no está atomizado de noche si pero igualmente yo estoy seguro que si usted hace el teatro en un lugar no estuvo planificado que a mi no me molestaba o sea yo nuevamente digo el problema es donde se haga o sea no nos podemos disponer a discutir ahorita donde debe estar no debe hacerse yo creería que no debe estar en el centro yo creo que tenemos ese hermoso lugar que lo dije anteriormente pero eso no significa que mi posición sea la más acertada la corriente porque pronto va a llegar no sé el arquitecto César Valencia y me va a mandar a la AM porque el urbanista es un planificador y me va a decir está totalmente equivocado y de qué hablas cosas que no sabes para no entrar en ese tipo de problemas yo respeto entonces yo le diría yo lo que sí le diría en el caso a usted es de que yo no creería que si yo pongo el teatro en el centro de Puerto Viejo de por ese simple hecho voy a dinamizar el centro de Puerto Viejo el centro de Puerto Viejo lo vamos a dinamizar con políticas integrales en la que parte del comercio cumple un papel fundamental Fernando y hablando del teatro cuéntenos sobre la papallita sexy esa es una pregunta que me hacen desde la cabina esos son los 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 señores San Pedro y Tuala no es que yo hice el teatro en cuando mi época en el colegio entonces tuve la oportunidad de ¿por qué? y hay una explicación muy simple entonces como yo no era pintor no podía dedicarme a la pintura siempre me gustaron las actividades culturales no no era músico no podía dedicarme a la música no no tengo el don de la escritura no soy poeta entonces yo dije pero igualmente me gustaba entonces no me quedó nada más que meterme al grupo del teatro cuando yo estuve en el colegio Olmedo y meterme porque yo dije es lo único que podría ser y fue una generación muy importante tuvimos un gran director que ahora reside en Guayaquil que se llama Vicente Orellana Vicente Orellana había venido de su formación de director que había estado en Europa del Este y él vino con muchas ideas con muchas ganas porque en Puerto Viejo había muchos teatros y básicamente la gran explicación era por el festival de la flor de septiembre que organizaba el colegio Hermedio de Norte y recuerdo que ya en mi época el director era Vicente Orellana nosotros hicimos varias varias obras de diálogo incluso unas de contenido social pero al final también se hicieron unas comedias entre esas una que se llamaba Sexy Train que posteriormente ya cuando yo no estaba le cambiaron el nombre y le pusieron la papadita sexy pero yo no soy realmente de esa época de esa época más bien es Jorge Bello pero yo no yo soy de cuando la obra se llamaba Sexy Train sino que las personas malintencionadas cuando el señor Fernando Toala y Patricio San Pedro quieren hacer aparecer pero el problema es que ellos no conocen ellos creen en lo que escuchan que somos jóvenes Fernando hablemos un poco de los campamentos del padre Mendoza usted es parte de ellos sus hijos seguramente fueron parte de ellos también usted me va a poner nostálgico esa es la idea usted me va a hacer llorar esa es la idea me emocioné me emocioné porque veo que el tiempo pasa cuando antes usted me preguntaba la diferencia de su producto yo creo que yo viví en un Puerto Viejo totalmente hermoso lindo yo recuerdo por ejemplo yo viví en plena Pedro Hual Alén Placano y Pedro Hual por lo tanto en pleno centro de Puerto Viejo debajo de mi casa había una cooperativa de carros que iba amante que se llamaba CTM entonces crecí en un bullicio en una ciudad de mucha bulla mucha movilidad pero yo recuerdo por ejemplo que yo me iba a la escuela a pie yo me iba a la escuela porque simplemente había inseguridad yo no sé si los padres eran más irresponsables que hagan pero claro ahora uno trata de sobreproteger demasiado a los hijos básicamente por el tema de inseguridad entonces el hijo actual la generación actual es un niño que creció en que sus padres no iban a ver y no iban a dejarles al colegio entonces uno creció en otro ambiente y tuve la oportunidad de ser parte de una generación muy importante que fue realmente la experiencia de los campamentos la experiencia de grupos juveniles cristianos que impulsó a ese gran sacerdote jesuita como es el padre mendoza entonces yo tuve la oportunidad de vivir eso hay generaciones mayores a mí que también participaron y hay generaciones posteriores a mí que también hicieron entonces pero para mí fue muy importante y básicamente aprendí en el SEC este gran tener compromiso social en ese momento se debatía muy profundamente todo el tema de que si uno era cristiano no podía meterse en actividades políticas o sea había una porque la institución empezó a surgir no solamente aquí en el Corso sino en América Latina tiene corrientes como el pensamiento de cristianos de izquierda cristianos por el socialismo porque la iglesia en ese momento empezó perdón la iglesia dije de izquierda la iglesia empezó a sufrir todo un proceso de renovación que se inicia a partir del concilio Vaticano II y posteriormente en las reuniones de obispo de CELA de CELA de Medellín 68 Puebla 78 yo en el 78 tenía 14 años cuando se realizó la reunión de Puebla y en el año 79 se produjo un hecho histórico muy importante que a mí como generación y como joven me marcó que fue la revolución sandinista la revolución sandinista el 19 de julio en el 79 que triunfa triunfa no solamente ahí participa en esa lucha en esa disputa también importantes sacerdotes muy comprometidos con el tema de la revolución sandinista entonces yo vengo de esa generación por eso nos escribimos uno que posteriormente se nominó la teología de la liberación y eso nos permitió no solamente tener gran sensibilidad social sino un gran compromiso político Fernando ¿qué aspiraban los jóvenes de los años 70 hacer la revolución hacer la revolución en el caso mío hacer la revolución hacer la revolución yo creo que esa era la tónica si Cuba lo hizo en el 60 Nicaragua lo hizo en los en los fines en los 70 y posteriormente hubo toda una extervescencia por ejemplo de la lucha armada inclusive en Centroamérica principalmente en El Salvador y en Guatemala entonces esa era una constante posteriormente vinieron ya momentos de crisis vino la caída del muro de Berlín incluso la pérdida por la vía electoral del sandinismo en Nicaragua que provocó una gran decepción una gran frustración y alguna gente se perdió el norte perdió el norte pero fueron momentos en la década de los 90 por implementación incluso del modelo neoliberal en el mundo y esto tuvo su explicación porque a partir del acreditamiento derriben al poder en los Estados Unidos en Cáceres etcétera forman una alianza y la implementación del famoso consenso de Washington que lo implementaron en todos los niveles entonces había había ahí un atrás todo un pensamiento único no solamente el mundo se volvió unipolar ya desapareció la antigua Unión Soviética con los países del este de ese tipo de socialismo sino que simplemente el mundo se volvió unipolar pero no se volvió unipolar solamente del lado geopolítico sino es el lado ideológico y entonces empezó a implementar la ideología única el pensamiento único que hizo que la gente que pensaba diferente simplemente era categorizada como jurásico como atrasado jurásico me refiero a ligados a lo arcaico a lo arcaico a lo atrasado entonces pero posteriormente vemos como era el definiento de todos estos gobiernos progresistas en América Latina de que no estaba perdido ¿por qué? porque ese pensamiento único y ese modelo de implementación única que en aquel mercado es el que regula todo simplemente fracasó por eso han elegido al interior de toda América Latina nuevos gobiernos progresistas actualmente llamados progresistas incluso que se distancien mucho de lo que fue esa vieja concepción del socialismo de Europa del Este que impulsó los grupos soviéticos este es otro porque se lo domina el socialismo del siglo XXI aquí tiene otra característica en la que el hombre el pensamiento del suma causai es en la que gravita que el hombre es el eje y el ser del desarrollo el ser humano el ser humano como una naturaleza por lo tanto está ligado a un tema de un buen manejo sostenible permanente como una naturaleza ¿por qué? porque el desarrollo el modelo del modelo capitalista de por sí depredador no es el desarrollo pero el desarrollo por su atentado mucho contra el desarrollo del ecosistema y del medio ambiente en el mundo perfecto Fernando le agradecemos por su tiempo le agradecemos por toda su colaboración con la UTM Radio y lo invitamos para un próximo programa porque se han quedado muchísimos temas te quieres que estamos toda la semana si quieres aquí estamos toda la semana no, gracias a ustedes Angelita gracias profesor y cuente conmigo no serio cuando me dijeron no, no ahí armamos gracias 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 a ustedes